En la inmutable arena del boxeo, donde los sueños se enfrentan a la dura realidad, dos guerreros forjados en el fuego del combate preparan sus puños para una batalla que quedaría grabada en los anales del tiempo. No es simplemente un enfrentamiento de generaciones, es una lección sobre el implacable ciclo de la vida y del deporte. Los que siguen nuestro canal, Tierra de Knockouts, ya saben que la historia tiene tendencia a repetirse. Recordarán las sagas de Juan Manuel Márquez y Juan Díaz, donde el joven Díaz aspiraba a ocupar el trono del veterano Márquez, solo para ser despojado de sus ilusiones en una clase magistral de técnica y experiencia. Recordemos también la noche en que Marcos el chino Maidana se enfrentó a Eric Morales, buscando utilizar al veterano como un trampolín hacia mayores alturas en su carrera. Maidana, aunque entregó una pelea espectacular, no consiguió desbancar al veterano de manera indiscutible. Muchos creen que Morales, de hecho, había ganado ese combate. Este enfrentamiento sirve como un fuerte recordatorio. Usar a un veterano como trampolín puede ser una espada de doble filo. Maidana pudo haber ascendido en su carrera gracias a esa pelea, pero Morales demostró que su legado y su experiencia eran obstáculos que no se superan fácilmente. En septiembre del 2011, la historia se preparaba para girar otra página, esta vez con Eric el terrible Morales y Pablo César Cano como protagonistas. Morales, un gladiador que ya había probado las mieles y las hieles del deporte, encaraba un nuevo reto, ganar un título mundial en una quinta categoría de peso diferente. A sus 35 años, muchos se preguntaban si Morales sería ahora el trampolín para una nueva generación, representada por el joven e invicto Cano, con sus 21 años y un porcentaje de KO que hacía temblar a los rivales. La pregunta flotaba en el aire, ¿será Morales un escalón más en la meteórica carrera de Cano o escribirá un nuevo capítulo en su ya ilustre carrera? Pero Morales, el veterano de mil batallas, aún llevaba en su corazón la pasión indomable que lo había catapultado a la fama. Y aunque las piernas ya no eran las mismas, su poderío y astucia seguían intactos. Cano, por su parte, afrontaba un dilema diferente. Tenía ante sí la oportunidad de poner su nombre en el mapa del boxeo mundial, pero para hacerlo tendría que superar a un hombre que se había convertido en una leyenda viviente. Esa noche, en el cuadrilátero, se enfrentaron no solo dos boxeadores, sino dos épocas, dos visiones, dos destinos. Morales demostró que el corazón de un campeón nunca envejece, mientras que Cano dejó claro que su juventud era más que un número, era un torrente de potencial a punto de estallar. Y en aquel enfrentamiento, lo único seguro era que tanto el veterano como el joven saldrían del ring cambiados para siempre. Prepárense para revivir una de las peleas más emblemáticas de la década, donde la juventud y la experiencia se encuentran en un choque épico que nos enseña que, en el boxeo como en la vida, cada golpe cuenta, cada round importa, y cada pelea es una historia en sí misma. Me recuerda a todos los que se enfrentó cuando se enfrentó a mi vida. Cano es más largo. You can say, bueno, el hombre que no ha tenido mucho experiencia, pero eso no significa que no puede luchar. Especialmente cuando se enfrentó recientemente. He had less than two weeks to adjust to it by Cano. Who is a naturally bigger fan. Cano, and he just missed with a big right hand. And you heard Jose Morales asking his son between rounds, loosen up. They look tight in the first round. Hard right hand inside by Cano, landed flush. Stopped Cano's right hand, this could be a long night for him. He is telling that he could be, I agree, because to me it's not a good enough to wait for him. He has to fight at every fight at this age. Although you saw in the jabs, Cano knocked him back there. There's another right hand land for Cano, starting to show the damage already from Cano's right hands. Morales y su oponente podrían haber pensado inicialmente que este sería un enfrentamiento relajado, una especie de ensayo para pruebas futuras. Pero cuando escucharon el rugido de la multitud, cuando sintieron la electricidad en el aire que solo puede generar una afición que anhela ver una lucha inolvidable, algo cambió. Morales, como si activara un interruptor interno, desencadenó el modo bestia, un estado mental y físico reservado para las grandes ocasiones. Ya no era una cuestión de mantenerse a salvo o de conservar energía para futuros enfrentamientos. Era un asunto de orgullo, de legado, de dar a la afición lo que se merecía, un espectáculo digno de la historia. Y así, round tras round, Morales empezó a castigar a su oponente con una ferocidad que solo los grandes campeones poseen. Cada golpe era un eco de los aplausos del público, cada combinación un tributo a todos aquellos combates épicos que lo habían precedido. Su rival, aunque sorprendido por la intensidad repentina, no tenía más opción que elevar su propio nivel o ser consumido por la tormenta que era Morales en pleno modo bestia. Morales en pleno. Engajado. Obviamente, getting his feet back on the ground after clearly having been bothered by the cut in the last round. So those hitters may bother him more as a fighter. Morales have won the fight. Good hard right hand by Cano. He's got his game back. And he's outworking Eric Morales as he hammers him along the ropes. Morales doing a good job. Cano step back. And while Cano is stepping back, Morales composed a combination in his head and then threw it. But he's doing exactly what he did in the fight with the rare. It was great of an exciting fight he was. He left it up and he's coming right back in his own fight. There we go. Here we go. We know that Morales can go to this tempo. Can Cano go there, there? Hard right hand. Cano is trained by Rudy Perez, who was the trainer for Marco Antonio Barrera all through the amazing. Hard right hand by Morales. High punch combination by Cano. Now Morales sticks his jab back into Cano's face and lands a solid left hook. Body shot for Morales with the jab. He's leaned and setting up something upstairs and he lands another solid left hook. Suddenly Cano is dropping his right hand and getting painted by the left hook. I think he's going to knock out something. Thank you. I did too. Low blow for Cano. Kenny Bayless was directly behind Morales and might not have seen him. Good left hook for Morales. Quick, short punches inside. Back, y'all. What was interesting when you were saying that... I've given three of them to Eric Morales. Everything except the fifth. Eric really stepped out the game with right hand. He's still not fighting at the same pace. I mean, there's not much effective aggressiveness in this fight. Left eye, I should say. Left eye. Cano has not came up with a good solid defense while he continues right hand. But I know he's coming on right now with the burst of energy because he sees Morales bleeding. Now Morales is going to step in and try to defend himself and try to stem the tide. More interested and more bloody. To guide their fighters through the fight strategically are going to be working the cutters. Yeah, you have to go to have your pattern set up. You have to have a good routine for that, but it's very difficult sometimes. It's hard to tell the details of the cutter but Morales has just done. Certainly, no one can't pass high the role of Pablo Cesar Cano in this epic confrontation. At the high age of 21 years, Cano already showed up a brilliant future, carried out of potential and ambition. But to face a veteran like Eric Morales is not easy. And less even when the terrible activates his evil mode beast. A pesar of his childhood, Cano was not a sparring in this fight. He was a warrior in training, fighting with his whole body to forge his own legacy in the implacable world of boxing. With every hit that he landed, with every combination he executed, he demonstrated that he was not there simply to be a step in the race of Morales. He was there to compete. To demonstrate that the new generation comes with a stronger strength, willing to challenge even the most established legends of the sport. And there, he lands a big left. I'll break the tie. It was Morales. All right. Oh, it doesn't get in the same way. He still gets hit with the same punch continually. It's kind of a bogus. But it's a hell of a fight, whatever it's called. As Cano is landing four, and Morales is throwing the more effective shots. Has chosen his shots carefully, and tried to make them count in the ninth round. How much vision he actually has? Morales, on the other hand, coming forward, landing hard right hands, and, you know, was telling Cano, you are losing the fight. Taking the steam out of the punch. That's right. Even when they both land the punch, I'm more impressed with Morales' first thing I know, because I don't see him ageing the balance on Morales. He's just standing there, taking the punches. He's just standing there. If he can change the box on, and let Morales miss completely, he will lose his balance. But he doesn't do that. Providing a target and a path toward victory for Eric Morales. Time in. Medical supervisor allows the fight to continue. He came to the corner, don't blow your nose. There he did it. What's the effect of that? If you blow your nose, it makes you ask for words. If any squad, you're going to ask for an aggravator if you blow your nose. Okay. Go ahead. And that's what I keep very careful. No, 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 no. Stop it? Yeah. Right? It's not over. La capacidad de Eric el terrible Morales para transformar un combate en una lección magistral de boxeo quedó cristalinamente clara esa noche. El rostro de Cano, inflamado y desfigurado por el castigo sostenido, era un testimonio mudo pero elocuente de la ferocidad de Morales. Parecía casi un ovni, una distorsión de su propio ser, marcado irrevocablemente por los puños del veterano. La esquina de Cano, consciente de que estaban en presencia de un Morales desatado, tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles en el deporte, detener la pelea. No era una rendición, sino un acto de conservación, un reconocimiento tácito de que el legado de Morales, es uno que no se desmantela fácilmente. Este combate sirvió para reafirmar una verdad universal en el mundo del boxeo. Jugar con el legado de un veterano puede ser un juego peligroso. Quien quiera usar a Morales como un simple trampolín para propulsar su carrera, deberá pensar dos veces. ¡Gracias!